Buenas tardes, por este lado Edgar Jiménez de Claro Sports, para Jonato Santos y después para Marco Fabián. Jonathan, hace unos días comentaba a tu hermano después de tu gran paso en Europa, que sentía que no se valoraba tu calidad en tu país. Hoy sientes que después de este llamado se está valorando lo que has hecho en el viejo continente. Y para Marco Fabián, Marco regresas a esta selección mexicana, ¿qué ha cambiado de aquel Marco Fabián que tuvo algunos contratiempos con la selección mexicana y épocas difíciles? Bueno hola, buenas tardes, yo siempre me he sentido la verdad que he valorado en mi país, obviamente es mi hermano y siempre me va a defender, siempre va a querer lo mejor para mí, pero así como tú dices, te he llamado después de un año feliz, imagínate feliz, porque me están saliendo a mí las cosas en el día real y bueno, poco a poco estoy agarrando esa confianza. Pero siempre me he sentido muy arropado, tanto por la selección y por la afisión mexicana. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, respecto a tu pregunta, también hoy estoy contento de mi regreso a mi selección. ¿Qué ha cambiado en mí? Yo creo que no han cambiado muchas cosas, siempre he tratado de ser el mismo, siempre que he venido he tratado de trabajar al máximo y bueno, ahora en mi equipo también están saliendo las cosas, estoy en un buen momento y el fútbol es esto, de momentos el que esté bien es el que va a tener la oportunidad. Hoy me siento contento y siempre orgulloso de venir a la selección. Julio Ibañez de Televisa Deportes, acá Alan. ¿Cómo te explicas después de tanto tiempo tu regreso a la selección? ¿Qué razón te das que cuando estuviste en Europa no llegabas a selección y ahora que regresas a Chivas estás ya en el tri? Pues bueno, yo te lo buenas tardes. La verdad pues me siento muy contento de venir otra vez a la selección, de formar parte de este gran grupo. Yo creo que ya extrañaba estos momentos y bueno, en bien dejé después de todo lo que pasó, que ya todo el mundo sabemos, pues yo creo que no tuve tanta participación en Europa, después fue cambiando el rendimiento allá, mi condición. Y bueno, ahora que regreso acá al fútbol mexicano, yo creo que ya están los ojos sobre mí, obviamente regreso diferente y regreso a un gran equipo como lo es Chivas, entonces yo creo que empecé también haciendo bien las cosas, el equipo va bien y es tanto por eso que estoy de vuelta en la selección. ¿Qué tal Marco? Buenas tardes, preguntarte, en este regreso cómo ves a la selección mexicana, sobre todo de los cuestionamientos que se han hecho sobre las rotaciones de los jugadores, el sistema de Juan Carlos Osorio, ¿qué les ha pedido en estos pocos días y de cara a lo que vienen estos partidos amistosos? Bien, yo creo que he visto muy bien a la selección, se trabaja muy bien, no es la primera vez que vengo, estuve acá en contra Canadá y siempre se ha trabajado muy bien respecto a lo que cuestionan y demás, yo creo que no tenemos que meter en eso, tenemos que ver las cosas positivas, los que estamos dentro trabajar, tratar de ganarnos un lugar y bueno, los que están fuera apoyarnos, que al final estamos todos en el mismo barco y todos queremos el mismo objetivo, se ha trabajado bien y bueno, los que nos pide el técnico, pues es lo de siempre, el trabajo, la intensidad, él conoce muy bien a cada uno de nosotros y bueno, la oportunidad está para todos, ya depende de nosotros ganarnos un lugar. Buenos días por acá, para los tres Raúl Méndez de TDN, una pregunta para ti Jonathan, otra para Marco. Jonathan, te llegaste a plantear por qué no llegaba ese llamado cuando eras un jugador regular en Villarreal, siendo determinante con goles, con asistencias, te llegaste a preguntar por qué no te consideraban y a Marco, qué cambió esta temporada Marco para regresar a jugar, ser un jugador también influyente en Eintracht. Bueno, en la selección es cierto que últimamente hay muchísima competencia, yo creo que es lo mejor para la selección, que hay tantos jugadores buenos, tanto en mi posición como en las demás posiciones, es cierto que bueno, he tenido regularidad en el Villarreal, he tenido muchos minutos, es cierto también que las elecciones a lo mejor cortaron esa regularidad, pero bueno, he estado trabajando día a día para que llegara otro llamado y bueno, al final después de un año feliz por que ha llegado este momento y bueno, ahora preocuparme por hacerlo bien y por aprovechar esta gran oportunidad que me está dando Osorio. Sí, me estoy poniendo mucho, ¿no? O tengo la voz muy fuerte. Bueno, respecto a su pregunta también, es un momento importante en el que estoy viviendo ahora en Alemania y bueno, como lo dije, tenía que haber sido paciente para encontrar mi momento, la oportunidad y aprovecharla. La paciencia fue muy importante, allá nunca dejé de trabajar y ahora que me dio la oportunidad el técnico, bueno, he respondido de buena manera, estoy trabajando al máximo para seguir y no dejar ya ese lugar que me estoy ganando y bueno, eso también me dio la oportunidad de venir de regreso a la selección y de la misma forma, pensar mi meta es también ganarme un lugar acá, pelear deportivamente por un puesto y bueno, el trabajo es lo que te lo da. Acá, buenas tardes Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. Para Alan, Alan, tu opinión sobre esta selección con tantos jugadores de Chivas, ¿qué le pueden aportar? Y para Jonathan y para Marco, ¿en qué cambian sus funciones que les pide Juan Carlos Osorio en la selección con respecto a lo que hacen en sus clubes? ¿Qué tal, Lunas? Pues bueno, yo creo que se está trabajando bien, ¿no? En sí, yo creo que hay seis jugadores de Chivas que bueno, eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo y de que estamos bien preparados y bueno, ahora simplemente hay que aprovechar la oportunidad que se nos está presentando y demostrarlo, ¿no? Yo creo que Osorio es un gran técnico y vamos a tratar de responderle como es la confianza que nos está dando. Bueno, no, a ver, lo que nos pide es lo que venimos haciendo en nuestro equipo, yo creo que estamos aquí es por eso y bueno, estando aquí lo más importante es querer sudar la camiseta cada entrenamiento, cada minuto, cada segundo y no, no, no hay que cambiar nada, hay que seguir con los mismos pasos fuertes que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Lo mismo, ¿no? Sí, no hay mucho que decir, lo mismo, ¿no? Lo que venimos trabajando en nuestro equipo y bueno, exponerlo también acá en selección. De este lado, Ademir García de Fox Sports, para los tres preguntarles con qué selección se han encontrado hoy en día, sabiendo de las múltiples rotaciones de Juan Carlos Osorio y diferentes convocatorias del mismo y una segunda pregunta, ya pensando en el primer partido del hexagonal final, si México tiene lo necesario para pasar sin problemas, a diferencia de otros procesos mundialistas. Bueno, yo que llevo tiempo sin venir a la selección, he visto una selección bastante unida, bastante fuerte, ilusionada por hacer cosas grandes y como dice el hashtag, ¿no? Randi dice jamás, yo creo que, bueno, es un gran equipo, lo importante es, como siempre he dicho, la competencia que hay en el equipo, las rotaciones, yo creo que también se han dado bastante bien, se han dado los buenos resultados, hasta ahora se ha visto que el profesorio ha confiado en muchos jugadores y todos los jugadores yo creo que han hecho un gran papel y bueno, eso es importante, que haya esa competencia en la selección. Y la segunda pregunta, no me acordaba la contestaba. La segunda pregunta era que si a pesar de las críticas hacia Juan Carlos Osorio, con la selección hoy conformada, se podría pensar en un paso sin complicaciones en el hexagonal, pensando ya en el rival Estados Unidos. Hay que tener confianza, yo creo que es muy importante eso, hay que dejar las críticas a un lado y hay que trabajar, sabemos que no va a ser fácil, que tenemos grandes contrincantes en frente, pero el trabajo es lo que nos va a dar, tenemos que estar muy bien unidos y bueno, metidos en nuestra meta, en nuestro objetivo, que es la calificación al Mundial. Bueno, lo mismo que Jonathan, yo creo que ya tenía tiempo de no estar aquí en la selección, pero bueno, me encuentro con grandes jugadores y yo creo que se vienen haciendo bien las cosas, y como lo dice también Fabián, el trabajo en equipo y yo creo que la confianza en nosotros mismos es lo que nos va a dar para hacer grandes cosas. Buenas tardes, para los tres, Juan Carlos Ibarra Arán de TBC Deportes, son muy criticados estos dos partidos contra Nueva Zelanda y Panamá, pero ustedes tienen que dejar todo en el terreno de juego porque todavía nadie tiene un lugar asegurado para este hexagonal, ¿no? Así es, son partidos que cada partido que vienes con la selección son importantes, entonces no tenemos que quitar la importancia, sea cual sea el rival, sea amistoso o no sea amistoso, siempre el jugar un partido con la selección, yo creo que cualquier jugador quisiera estar acá y son partidos y a la vez son entrenamientos también, que son partidos para mostrarte, para ganarte un lugar y que bueno, eso es lo que nos pide el técnico, entonces tenemos que dejar todo en la cancha y bueno, tomarlo como de verdad es como un gran examen. Marco Alán, Calciro Llama de Telemundo Deportes, sabemos que vienen con mucho gusto, con alegría ahora a este llamado de Juan Carlos Osorio a representar a México con la selección nacional, pero ¿qué representa para ustedes esta oportunidad, este contacto con Juan Carlos Osorio, pensando precisamente en el hexagonal final, Confederaciones, Copa del Mundo? Marco Alán. Bueno, pues es una oportunidad muy importante, es una oportunidad yo creo que muy importante estos dos partidos contra Nueva Zelanda y Panamá, donde tenemos que aprovecharla al máximo, está dentro de poco pues el hexagonal, después el año que viene pues ya tenemos las confederaciones y bueno, estamos aquí para ganarnos un lugar en este equipo donde como he dicho, hay muchísima competencia. Pues bueno, para mí en lo personal es una motivación muy importante, saber que ya tenía tiempo de no estar aquí en la selección y bueno, ahora que se me brinda la oportunidad pues tengo que aprovecharla al máximo, como te lo menciono desde antes, yo creo que me encuentro con un gran grupo, la verdad que no me había tocado y bueno, esperemos y estar trabajando muy fuerte con humildad y con el compromiso de cada uno para hacer grandes cosas, vienen cosas importantes. Sí, igualmente es importante siempre estar acá, trabajar y ganarte un lugar y es una motivación, como lo dice Ala, seguir con el mismo trabajo, es una secuencia esto, lo que haces en tu club, lo que vienes a hacer con selección, sabemos que el 11 de noviembre es una fecha importante donde todos queremos estar ahí y bueno, este es el último examen, el último paso para ganarte un lugar. Marco, buenas tardes, Minelia Taide de La Afición, tú has estado en otros equipos de selección mexicana y también preguntarte como futbolista, en verdad al jugador le molesta tanto a veces las rotaciones por lo que, te lo pregunto, por lo que se le ha criticado tanto a Juan Carlos Osorio. No, la verdad es que no, como tú lo dices, he vivido muchos procesos, gracias a Dios he estado en todos los torneos y bueno, para mí yo no veo de ninguna mala forma el que haya rotaciones, yo creo que todos tienen la oportunidad de ganarse un lugar acá y si el técnico le está dando esa confianza, cualquiera puede competir por un lugar. Como te lo repito, nosotros tenemos que estar unidos y como jugadores, el que tenga la oportunidad se la va a ganar para estar dentro de los partidos que todos queremos estar, que es lo del hexagonal. Entonces, todo lo que se habla de las rotaciones o no rotaciones, a nosotros la verdad no nos importa, nosotros estamos acá para trabajar y para apoyar al cuerpo técnico en sus decisiones. Alejandra Benítez de Reforma, para Jonathan, la primera para Jonathan, preguntarte, acaban de multar a México por tercera ocasión por los gritos homofóbicos, ¿qué piensas al respecto de esta nueva sanción? A Marco también preguntarle ante la posibilidad de que México pueda cambiar de sede, dejar el Azteca por esta situación, les afectaría al Tri dejar de tener al Azteca como casa y a Pulido, ¿qué sienten como jugadores que todavía faltando pues algunas semanas para que arranque el hexagonal, se sigan viendo jugadores y siga viendo esta rotación que ha sido severamente criticada para Osorio? Gracias. Bueno, primero que nada, en mí yo creo que es muy importante nuestras convocatorias, yo creo que recordamos el tiempo atrás y antes de ir yo al Mundial yo creo que estuve tres convocatorias y hice bien las cosas y eso fue lo que me llevó a ir al Mundial, entonces para mí es una oportunidad única y tengo que agarrar de la mejor manera de lo que venga haciendo en mi club, no hay que cambiar muchas cosas, y obviamente sí trabajando día a día y con la confianza que uno tiene. Bueno, yo sobre lo que me dijiste la verdad que no tenía ni idea, pero obviamente algo se tendrá que hacer al respecto, es cierto que es un grito que siempre se ha hecho, yo creo que sin ofender a nadie, pero bueno, algo se tendrá que hacer. Y respecto a la sede, yo creo que nosotros estamos aptos para jugar en donde sea, ya lo decidirán, no es algo que decidamos nosotros, pero en el estadio que nos pongan tenemos que hacer un gran trabajo y seguramente tendremos el apoyo de la afición. Muchas gracias. Gracias. ¿Listo? Háganos una foto ahí, por favor. Un poquito. Un poquito. Un poquito izquierda, por favor. Un poquito.